¿Hay buena onda para cocinar en tanga? Vamos a cocinar, arentanga Vamos a cocinar, arentanga Pobre chino ¿Qué onda, Meli? ¿Estás con el pozo? ¿Estás con el pozo? Sí ¿Me quieres robar el personaje? ¿Quién sos, querido? Volvete a corriente ¿Tú eres sin corpiño o no? No, no, mira Esa copia de que se quiere poner a cocinar como yo Flaca, comprate una onda Ven saca, a copiarme, a sacarme el personaje, el papel ¿Quién sos, Flaca? Yo no Brian, me va Lo quiero conmigo así, ¿eh? ¿Con culota o con tanga? No, no Flaca, ¿qué voy? Es que la mina me quiere robar el personaje Mira acá, así se la Ay, ¿a quién no le gusta bañarse en tetas? ¿A quién no le gusta hacer un cuarteta, un trío? Flaca, ¿qué te copias? Eso soy yo, ¿no? Es que eso soy la María de un yo Fíjense a usted, una niña viene acá y decir Ay, la noche que se va a hacer tanga y vos María no podés O sea, a mí no lo voy a hacer porque no me da gana Porque ya lo hice y ella ya queda como la copiona Volvete a corriente ¿De dónde venís, chiquita? O de Bocumán, La Rioja, no sé dónde sos Mati, culot o tanga? Vienen Susana Jiménez, Moria Kazan, Mirta Legrán, María García Fajardo ¡Ay!